Gracias. Están muy apretadas, no quisiera que ninguno de nosotros que está aquí se pueda haber dado su opinión de lo que se presenta y sobre todo que acordemos sentidos, más que formas, porque la forma la da cada uno, la asesorial, pero sentidos y fines, o sea, ya pasa, ya a cada uno le pondrá el condimento, el sazón. El fin. Exactamente. Pero yo tengo una idea de que hay un poquito de ruido ahí en cuanto buscamos al final y luego cómo eso se tiene que ir a aterrizar en cada momento. Es lo que voy a hacer. Los manos se faltan dos horas. Tiempo. Pero vamos a tratar de desincustirlo a dos horas. Yo trataré de ser muy breve nada más. La información que tengo es la que ustedes conocen. Nada más es reafirmarla. Y un poco la intención es que se quede aquí grabada para que o bien se le pase a los otros asesores y que no haya pretexto de que yo no estuve. Y son todos los alumnos. Y la misma información. Información que ya está en la plataforma, pero que luego no se proyecta ni quiere. ¿Cómo puede tener varias interpretaciones? Y eso es lo que estamos tratando de reducir. La amplitud de interpretaciones. Pues podemos ir empezando. Faltan dos personas. ¿Se puede que te bajemos con luz? La verdad, como ustedes prefieran, porque de hecho yo le voy a pasar la presentación a ella. Entonces, aunque ahorita tengamos pequeños problemas, no habría mucho bronca, porque ya cuando se edite y se coloque, para que el otro lo vea, va a estar con una presentación de más fino pixelado. Faltan dos personas nada más de las que confirmaron, porque era. Por ahí vayan llegando. Quisiera comentarles un poco el contexto en el que se está dando esta fase de proyectos. A finales del semestre pasado, en la Junta Académica se analizó el desarrollo del semestre de los estudiantes, el desempeño en los proyectos. Y entonces notamos como cierta dificultad para integrar las materias. Finalmente, en algunas se daban las indicaciones como de este trabajo, revisa lo que pasó de proyectos. Y entonces, de repente a ustedes les llegaba un trabajo que no sabían ni cuál había sido la instrucción de la construcción del trabajo, donde ustedes tenían que dar una opinión y ellos lo asumían como que ese era su proyecto. Y entonces, ustedes estaban con el trabajo así en la mano, como decían, y listo, de dónde, ¿no? y qué. Entonces, bueno, aunado a eso, se consideró que había demasiadas materias en el semestre. Decid, eran seis materias las que llevaban en el semestre, incluyendo proyectos. Entonces, los alumnos tuvieron un desempeño donde tenían ciertas fechas para las entregas y en proyectos, pues como no había fechas de entrega, pues entonces fueron rezagando y en algunos casos sí hubo trabajo, pero en la mayoría como que fue muy esporádico, ¿no? En función de eso, estuvimos trabajando este semestre en tratar de integrar un poco más las materias, tratar de que tuvieran menor carga en términos de actividades, pero que lograran las competencias esperadas y que tuvieran menos materias, para que pudieran dedicarse y que hubiera el desempeño regular en las materias y que luego tuviéramos un productor esperado. Entonces, en función de eso, se decidió que esta materia de proyectos quedara como en un ejercicio intensivo de verano, ¿no? Entonces, no les dimos el acceso a la plataforma de un inicio, se los acabamos de dar ya una vez que acabaron con todas las materias y la idea es que tengamos tres semanas, cuatro semanas ahorita en verano para que los estudiantes y ustedes puedan trabajar. Ellos cuentan con insumos, ya de lo que trabajaron en las materias, llevaron diagnóstico del aprendizaje, llevaron planeación didáctica, llevaron gestión de tecnologías para el aprendizaje, bueno, por ahí, la metodología de la enseñanza de la disciplina. Entonces, en ellas ya hay insumos con los que ustedes pueden trabajar, entonces lo importante es que el alumno no crea que no nos va a copiar y pegar y enviar ya con esos proyectos, sino que de lo que vamos a revisar ahorita, de lo que se espera del proyecto, ellos pueden recuperar los productos que ya hicieron. Incluso se pretende que hagan una propuesta de intervención, entonces ya en la organización didáctica hicieron un esbozo de estrategias para implementar en su salón de clases. Entonces, eso es lo que quisiéramos que en estas cuatro semanas sea un proceso de integración y de trabajo intensivo en su proyecto. Entonces, ustedes pueden decidir y marcar pautas de cada cuántos días hay revisión de trabajos, hay videoconferencia, hay sesión presencial, ustedes lo pueden decidir en función también de los lugares donde vivan sus asesorados. Si viven aquí en la zona metropolitana, pues será más fácil, si no, pues ya usaremos alguna tecnología que nos lo permita. Y además, este periodo creemos que va a ser importante también para los estudiantes porque todos son profesores de educación media, todos están de vacaciones ya en este periodo, se pueden dedicar a su proyecto, entonces lo vemos como una oportunidad, tanto para ellos como para nosotros. Los espacios en la plataforma, a diferencia del semestre pasado, son espacios individuales, es decir, el espacio que ustedes tienen puede ser modificado. Les pedimos que la descripción se modifique solo en función de lo que acordemos en el grupo, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan añadir o poner énfasis en algún aspecto, pero sobre todo que puedan subir herramientas que a ustedes les sirvan para la asesoría. El espacio en la plataforma solo tiene un espacio de entrega, un portafolio, pero quienes tengan el fácil manejo de la plataforma, les damos la posibilidad de edición y ustedes podrán subir todos los portafolios que quieran, ponerlos por los que gusten, etc. Si alguien no tiene el manejo de la plataforma, nos dice, buscamos, o un asesor, o yo, quien sea, para que podamos diseñar el espacio con las características necesarias para la entrega de archivos, con la posibilidad de reenviar, o en fin, dependiendo de lo que ustedes quieran, o para que elaboren un documento ya en la plataforma, en fin, las posibilidades son muchas, y el que ustedes hagan esas modificaciones no le va a impactar a los demás, entonces lo vemos como una oportunidad y esperamos que sí lo aprovechen ustedes y los estudiantes. Pues hasta aquí no sé si hay alguna pregunta en relación al contexto o a la materia, en cómo se organizó, se administra, etc. Sí. Sí, a lo mejor me adelanto un poquito, quizás se vaya a tratar, pero sí me gustaría preguntar, sobre todo, en la parte de la estrategia de intervención, que es como la parte medular de la integración en este segundo proyecto. La estrategia de intervención está diseñada, o va a ser diseñada por el estudiante, a partir de su experiencia, su intuición, o está científicamente fundamentada en algún modelo que ellos llevaron en la materia. Esa duda me queda para partir de, si es de su propia iniciativa, o si hay algún fundamento científico, para integrar ese, si es de estrategia. Para el planteamiento de la estrategia. Para el planteamiento de la estrategia. Mira, los alumnos en la materia de planeación didáctica tomaron, tienen fundamento teórico y metodológico para lo que están proponiendo. Incluso la propuesta debe estar, digamos, fundamentada en los recursos que se les ofrecieron. Y además no dista, o sea, no es divergente con lo que ya llevaron el Pro4Demps. La mayoría de los estudiantes llevaron el diplomado de formación docente y se tomó como base de lo que ya trabajaban como para que lo siguieran, digamos, desarrollando, explorando, ejercitando. Entonces, ellos también tienen esa base del Pro4Demps como para poder alimentar el fundamento. si no estuviera, ustedes pueden decirlo. Recurre a los documentos que revisaste y fundamenta el por qué diseñaste esta estrategia de esta manera o por qué viene, no sé, tales y tales actividades de este tipo, o lo que sea. Ah, ok. Sí. Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No. Entonces, en este ejercicio le habíamos pedido a Gerardo Coronado que nos hiciera el favor de ayudarnos en el diseño de las rúbricas y las instrucciones para los proyectos, tanto de fase 1 como de fase 2 y se hizo ahí un acomodo y luego él puso así como los pasos y puso fechas, bueno, no puso fechas, puso tiempos, tiempos aproximados en los que podría llevar a cabo las actividades, pero, pues finalmente eso ya no se continuó, pero es una estrategia que ustedes pueden seguir como para ponerle tiempos durante estas cuatro semanas y le pedía a Gerardo que nos hiciera el favor de presentarnos la propuesta para que todos estemos en la sintonía de lo que se les está pidiendo en este proyecto fase 2, dado que es una maestra profesionalizante, es un proyecto no de investigación, pero sí con con las estructuras y requisitos de un proyecto profesional, entonces por eso Gerardo nos va a presentar lo que se espera y ya en base a lo que nos presenta Gerardo podremos discutirlo aquí, tomar acuerdos y abriremos un foro o algún espacio donde se subirá la presentación en digital y a lo mejor las otras dos terceras partes de profesores también podrán entrar en el foro. ¿Sale? Gracias. Gerardo. Gracias, buenos días. Buenos días. La intención es retomar los acuerdos que se han tomado, compartirlos para que todos estemos manejando dentro de ciertos rangos los mismos fines, las mismas intencionalidades, los mismos énfasis por módulo o por semestre o por ciclo como ustedes le quieran denunciar, ya que incluso se maneja indistintamente módulo o fase los elementos o fase y ¿cuál es el sentido de cada uno de ellos? ¿y cómo es que originalmente se pensó la integración de? Por eso yo parto de lo que es el propósito que se plantea para la maestría. La maestría es una finalidad profesionalizada y es competencias para intervenir en su torno. Es decir, una de las principales competencias para intervenir es la de generar anticipadamente una propuesta que después sea sancionada sea por un colectivo académico o institucional para que se lleve a cabo y haya algún cambio. Pero esta intervención tiene que surgir digamos ya para un estudiante de maestría en ciertos fundamentos metodológicos en ciertos fundamentos teóricos ¿sí? En determinados paradigmas los paradigmas los fundamentos metodológicos las técnicas los instrumentos más apropiados son los que van incorporando en la maestría. Nosotros le pedimos que llegar aquí con un proyecto y un proyecto de intervención ¿sí? Y asumimos que esa era una buena idea el jefe de hoy se presentó aquí pero esa idea esa idea es un proyecto y en el transcurso de la maestría ese proyecto se tiene que profesionalizar ese es el sentido el eje de la formación son los proyectos entonces lo que vamos a trabajar es un proyecto de entrada hasta la salida pero con la posibilidad de pilotear lo que casi nunca tenemos porque casi siempre tenemos un proyecto y creemos que ya con el proyecto es la vara mágica que va a cambiar la circunstancia pues no hemos hecho ninguna revisión exhaustiva ni siquiera en la contextualización en el diagnóstico o en cada una de sus fases bueno aquí se da la oportunidad a través de la maestría de hacer esos análisis profundos con cada una de las secciones que contiene el proyecto ¿sí? luego entonces debemos tener presente que lo que buscamos es que ellos sepan intervenir en su entorno en su entorno escolar en su entorno inmediato no es la propuesta hasta donde me queda claro y que te van a veces el documento que le da base no es algo muy romántico de que tiene que cambiar la sociedad o tiene que cambiar la educación no es así o sea tiene que intervenir en el ámbito escolar donde participan para implementar el aprendizaje de su alumno eso es ¿de acuerdo? es decir él puede hacer una investigación ultra super top de frontera pero finalmente lo que se le va a exigir es que esa investigación super top de frontera tenga un impacto en en los pensamientos en su entorno escolar ¿ya? obviamente para eso tendrá que ir perfeccionando lo que él inicialmente realizó ¿y cómo? bueno por lo que va tomando de cada una de esas asignaturas ¿y quién es el que le va a dar esa integración profunda sistemática analítica bien fundamentada el asesor del proyecto ¿sí? por eso es que es importante que todos los asesores estén de acuerdo en la intención y que nos quede claro sí sí Gerardo dice que estás diciendo eso me ha dicho que Manu Chao para decir que de verdad que está de moda en una entrevista dice es que las cosas bueno como él es también ahora sí que uno de los activistas dice es que ya no debemos hacer las cosas para cambiar el mundo para cambiar el país o para cambiar a la ciudad no dice ahora tenemos que hacer las cosas para cambiar nada más el mario entonces yo así en ese sentido yo les digo vamos a hacer las cosas para cambiar no el mundo ni el país sino hay que cambiar el mario y en ese sentido es precisamente lo que está señalando lo que dice Manu Chao y es un poco es un poco una una relación que existe entre lo local lo que llamaban antes concreto y lo global lo que tenemos está a nuestro alrededor en términos de tendencias en términos de baladismas en términos de cambios en términos de incorporación tecnológica pero todo eso sirve para resolver cosas concretas aquí ahora con una visión no solo aquí ahora sino adelante entonces si se fijan en el eje vertebrador de la participación de los alumnos a la mastilla es el proyecto nos tienen que dar un clave cómo tienen que construir ese proyecto el proyecto ya lo traen pues llegaron con ellos lo que tiene que hacerse es enriquecer ese proyecto pero vamos bien entonces ¿cuál es el producto final esperado? aquí a mí me parece que hay una serie de decías ni siquiera de discusiones de decías lo que queremos al final es un proyecto lo que queremos es un proyecto debe tener una configuración de proyecto un proyecto es algo que se va a hacer ¿de acuerdo? no es algo que se hizo porque si yo le voy a pedir algo que ya se hizo no le voy a pedir un proyecto le voy a pedir un reporte un informe ¿qué es lo que queremos? lo que queremos es un proyecto entonces lo que queremos es un proyecto pero es el mismo proyecto con el que todo solo que enriquecido solo que fundamentado solo que sólidamente académico no es un proyecto primitivo primario de buena intención no es un proyecto analizado reflexionado reformulado piloteado evaluado y ahora sí listo para ponerse en la realidad porque esa va a ser la diferencia entre los proyectos que hace cualquier otro profesor y los proyectos que hacen los regresados en la experiencia ¿de acuerdo? esa sería la visión entonces al final él presenta un proyecto es algo que va a hacer para cambiar la situación de su escuela pero que está perfectamente sostenido académicamente bien fundamentado y en consecuencia alineado a los propósitos no solo los institucionales no solo los labios también me gustaría que resumiera los labios sino que retomara propósitos intenciones generalmente cambiara las circunstancias escuelas pero con el fundamento suficiente como para ser un proyecto profesional porque ya tuvo la oportunidad de ser piloteado y evaluado ese es el punto de que vamos a ver ¿sí? ¿todo preguntado a la otra parte? yo no sé siempre he tenido esa duda y de ser recomendado a mis alumnos que estaba asesorando era dos ahora ya no era una la otra creo que ya se me va a ver si es sensible todavía en esta fase de la base de la maestría no cambiar así de lleno el tema de investigación inicial sino darle otro otro giro igual ponerle otro título no sé otro enfoque a la investigación si es factible todavía en este yo digo que es factible y en algunos casos será necesario ¿la maestría no les impide eso? bueno no lo único la única única restricción que se tiene es que si yo quise cambiar en cada módulo mi intención mi nombre mi profundidad mi objeto de intervención mi espacio no le da tiempo de concluir ¿de acuerdo? por eso es que se piensa que el primero es el que se toma porque lo que hacemos es irlo ajustando irlo precisando irle dando mayor intencionalidad mayor profundidad mayor precisión y eso si da tiempo pero si después de dos siglos yo todavía me estoy pensando en que es lo que voy a hacer no porque no se pueda sino porque no da tiempo para construir no claro pero eso lo tienen lo tienen que ver es verdad muchachos yo se los he dicho muchachos no hasta ahorita todavía pueden completar el título del proyecto pero ya con una base y una base ya de en ese sentido a mí es una opción que dejamos claro que un proyecto es algo vivo no es algo que se quede estático va creciendo va a volver pero no cambia del todo es como el ejercicio de la planeación si yo quiero mejorar algo es para que ese algo siga siendo ese algo pero mejorado en otras circunstancias con mayores ventajas no que cambie porque entonces ya no lo mejoré lo cambié aquí es lo que se trata de mejorarlo a menos de que de veras esté perdido de que no tenga ningún sentido ahora entonces lo más lógico y creo que ustedes serán muy prudentes es decir cambia algo ¿verdad? pero tratando de recuperar la mayor parte de lo que ellos han construido porque el proyecto se hizo a partir de paradigmas a partir de conocimientos a partir de intencionalidades que el muchacho atrae entonces juguemos al constructivismo construyendo o sea si de tal le vamos a decir no, no, no algo de nuevo porque eso no nos funciona no está la recuperación famosa ese es el sentido y todo es posible un proyecto no se acaba de formular ni siquiera que se esté ejecutando está vivo sigue enriqueciéndose precisamente esa es la ventaja de esta propuesta desde mi punto de vista va a haber la oportunidad en que ese proyecto se ponga en práctica va a haber como esté y esa oportunidad está en el siguiente ciclo por eso es importante que al término del segundo esté hecho el proyecto en su primera versión para pilotear y también poner en práctica la gestión porque siempre hablamos en que vamos a formar a la gestión y nunca les damos los propósitos ya de que gestionen un proyecto o cualquier cosa no, aquí sí que gestionen que monitoreen que supervisen que evalúen que reformulen y entonces sí supondría yo que el proyecto que les queda al finalizar es un proyecto más profesional con mayores probabilidades de éxito pero eso es lo que aquí viene entonces este proyecto es una propuesta de trabajo que aquí como se dice aquí ellos ya trajeron eso es muy importante ya me lo presentaron y mis asesores ya me empezaron a revisar pero en tanto que ellos lo revisan y me dicen de lo que carece y de lo que puede ser incorporado yo voy formándome y me doy cuenta de que le hacen falta cosas o de que puedo incorporar elementos teóricos metodológicos analíticos y mi obligación como estudiante es incorporarlos ¿con qué profundidad con qué intención para que tenen esas horas? para eso es que estoy transcurriendo por el programa en el maestría para en el tercero ¿sí? y entonces tenemos un proyecto yo le llamo proyecto A inicial y un proyecto B final que las diferencias serían cualitativas entre uno y otro ¿quién le da eso cualitativo el transcurrido por el programa? y la asesoría directa de los asesores aquí hay que dejarles claro que para poder obtener este producto hay que presentar lo que en la genera de los proyectos se llama entregables o sea esos productos que me van diciendo que voy avanzando para llegar a mi proyecto y a mí me entregable por cada módulo por cada sitio que se llama producto integrador final del módulo y hay cuatro es lo que yo quiero es decir pero cada uno tiene sus características pero que tienen que ser entregados si yo no entrego uno o sea es que es como un proyecto bueno si yo no entregué el producto uno que me va a salir para el dos y me voy en tres ¿qué es que voy a pasar? el no haber entregado ese producto me da cuenta a mí y a todos los que realizan el trabajo que no voy a entender ¿si? porque recuerden que son trabajos integradores ya lo vamos a ver al final que aquí hay dos tipos de integración una vertical y una horizontal es un trabajo que se va a ir integrando conforme avancen los módulos pero que también se va a ir integrando a su interior con mayor riqueza metodológica conceptual ¿verdad? axiológica entonces son dos tipos de integración que están caminando al mismo tiempo entonces por eso se dice que les quede muy claro a todos son cuatro trabajos y los cuatro trabajos tres de hecho son cinco uno para el que yo llego tres parciales y uno final sobre lo mismo ¿si? y no es lo mismo no es el mismo trabajo es uno mejorado profesionalizado ¿si? y conversiones parciales que van a permitir apreciar el avance que voy teniendo para lograr ese documento final esto gráficamente esto está en la plataforma si no recuerdo mal ¿si? esto es lo que quería decir es que yo no tengo mi propuesta con el inicio pero la enriquezco aquí con esta revisión porque hay un problema grave cuando se hace el proyecto se asume que lo que yo digo que es un problema es un problema y nunca lo demuestro nunca digo que es o que no es es un problema de un buen número de proyectos sobre todo de estudiantiles ¿si? ustedes que son profesores de licenciatura en la ciudad recordarán el miedo truco de que yo hago un proyecto pero ya tengo la solución y la voy diciendo desde la introducción ¿si? dicen voy a advertir ¿cuáles son los factores de la deserción? y dicen bueno los factores de la deserción son tal, 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 tal bueno vas a triplicar ¿cuáles son? y ya ya hay que salir así así, así, así o sea tú hablas de su proyecto y dices ¿cómo vas a hacer la solución? entonces este momento parece ser el primero nos permite profundizar en la contextualización en la caracterización del problema en la identificación del contexto en los antecedentes para que realmente el proyecto tenga una buena alimentación sea una inversión un gasto no sea un ejercicio didáctico sea un ejercicio profesional de mejora en la escuela pero debe tener sólidamente su proyecto por eso entra y se pone y se revisa la luz de todo lo que se ve pasa a un segundo módulo en donde ahora ya se le pide que vaya programando cosas que las vaya perfeccionando ¿por qué? porque cuando pase el tercero ella va a tener que ponerlo en práctica ¿sí? te va a tener que dar seguimiento te va a tener que dirigir te va a tener que ordenar te va a tener que ver la logística el monitoreo el control la evaluación aquí porque lo va a poner en práctica en tu escuela y al final pues evaluación y reformulación va a hacer un balance va a ser el análisis de lo que ocurrió y después de revisado y analizado reformula su proyecto y es el que presenta el mismo ¿para qué? para que una vez sancionado por la institución sea un proyecto profesional que debe tener éxito en su implantación en esa misma escuela es ese sentido de la mina que nosotros queríamos practicar hay que aclarar por lo tanto que cada trabajo tiene su especificidad que va a abundar a una de las secciones de trabajo final y que por ello tiene que estar muy acabado pero eso no quiere decir ni que sea distinto ni que no abunde o no pueda abundar al trabajo final y entonces habrá que definir el mundo definición del objeto del contexto y cómo se ha manejado la problemática porque luego nuestros proyectos de nuestros maestros son algo infantil bueno voy a meter tics para que implementen el desempeño de mi salud voy a hacer una investigación y no paga pero mejor que tics ¿cuál es el problema? que enfrenta a tus alumnos como para que des esas soluciones ¿o por qué? ¿y cómo mide ese él le llama aprendizaje y lo que mide es desempeño? ¿cuáles son las diferencias? ¿cuál es? ¿qué tiene que ver un concepto con otro? porque el concepto se mide se objetiviza de manera distinta ¿tú cómo lo estás haciendo? porque ámanle a las cosas como son no la jerga ni dogmática de una propuesta de reforma ni la jerga coloquial de los maestros no por eso estás estudiando la maestría para que le des el término adecuado a la realidad que va a ser para eso es esto ¿no? para ir aclarando para ir perfeccionando un segmento muy importante del proyecto que es su fundamentación el 2 entonces programate ya lo viste bien si es un problema si está bien dicho tienes las presentes sabes cómo venirlo sabes cómo vas a evidenciar su cambio programate actividades porque vas a poner en práctica tu proyecto enriquecelo pero prepárate para ponerlo en práctica en el tercer ciclo luego entonces al final del segundo el muchacho debe de tener su proyecto perfectamente listo para ponerlo en práctica y enriquecido por lo que vio en el módulo 1 en el primer semestre y en el módulo 2 módulo 2 módulo 5 pero listo como un proyecto ¿por qué? porque en el tercer ciclo el tipo que está tomando sus materias tiene que estar funcionando su proyecto tiene que ponerse en práctica su habilidad de gestión y van a decir ay es que es mucho trabajo pero fíjate que es parte del trabajo que realizas cotidianamente tú eres un profesor en ejercicio y lo que vamos a hacer aquí es que pongas en práctica un proyecto que te interesa y vayas registrando todo ¿por qué? porque lo vas a evaluar vas a tener que dar un reporte de qué fue lo que pasó qué paso fue correcto y qué paso no cuál fue profundo y cuál tendrá complicaciones qué riesgo más lo hiciste oportunamente cuáles fueron los conejos de todo proyecto la realidad es muy rica en ese sentido uno camina para acá y la verdad me lleva para otro lado y si no tengo cuidado me voy para allá y no sigo mi proyecto ¿a cuánto le puede pasar eso? hay que advertirlo documentarlo para que no le vuelva a pasar estamos aprendiendo pero haciendo por eso les digo que el proyecto puede caminar eso es algo que a mí me llama mucho la atención el proyecto no solamente puede estar diseñando la estrategia para que camine a la par de las otras asignaturas y que vaya lo que hicieron las asignaturas el día de tres el número tres es poner en práctica el proyecto es decir coordinarse con los agentes de la escuela para ponerlo en práctica dar seguimiento lo que está programado el monitoreo y el control y al finalizar el tercer ciclo tendremos la aplicación de un proyecto que puede ser evaluado y en el cuarto ciclo se va a ver con mayor profundidad de evaluación ¿de acuerdo? y otros elementos que permiten analizar lo hecho ¿una vez tengo una pregunta? sí digo ahora no se está entendiendo y quiero decir que el avance que ellos vayan teniendo entre el módulo y el proyecto de iniciación y la propuesta de ellos se tiene que ya iniciar con la ponerlo en práctica ya en su grupo y por qué no en el cuarto a mí se me hace como muy prematuro que la empresa ya les tenga que ponerlo en práctica porque todavía de al menos lo que yo tengo todavía siento que les falta mucho concretar muchas cosas claro yo le voy a decir algo por qué así ningún tiempo es perfecto para poner en práctica un proyecto lo que podemos ir haciendo es que cada vez que practicamos la intervención la veíamos haciendo mejor pero la única forma de ir haciendo mejor es hacerla una vez y ver que nos ayuda eso es lo que llamaríamos que no se acostumbra mucho en nuestro país el pilotaje de un proyecto ¿sí? yo tengo un proyecto lo pongo lo tengo casi listo y lo pruebo con una muestra con algo veo y ya que probé y ya que evalué entonces sí puedo decir que ya tengo el proyecto listo para la intervención esa es la intencionalidad de aquí ¿sí maestra? no importa que estén inmaduros bueno que se den cuenta que son inmaduros que se den cuenta bueno no inmaduros en el sentido de sí sino que en términos de proyectos su proyecto está muy inacabado bueno que se den cuenta haciéndolo a ver no tomaste en cuenta yo les decía nadie se acuerda de que si un proyecto logra realmente subir el rendimiento de los alumnos de una materia y todos pasan y todos tienen 10 que caramba va a ser el maestro del siguiente curso son todos aprobados ustedes imaginan ese escenario solo se ven para atrás porque porque ese es un impacto de un proyecto exitoso ¿quién piensa del impacto de un proyecto exitoso? muy pocos ¿quién piensa? muchos hacen proyectos para cambiar las cosas pero no se dan cuenta que sus compañeros no quieren cambiar las decisiones porque ellos descubrieron ¿de acuerdo? eso no lo mide nunca se han puesto a preguntarle a los otros ¿cuándo han hecho esta etapa de sensibilización? no han convencido bueno les da miedo hasta decir su proyecto porque si al director no le gusta y no lo cancela entonces este tipo de riesgos pues no se consideran cuando usted en el escritorio es un proyecto para entrar a un anestesio pero es lo que tenemos que decirle no un proyecto profesional tiene que considerar esto y más aguas ya lo pusiste en práctica y ves que todo se te mueve pues porque no previste aquí precisamente es lo que queremos que veas que haciendo la gestión tienes cuenta de la problemática de la gestión porque por otro lado si no otra vez tendríamos perfectos perfectos proyectos de escritorio que después se van a poner en práctica y quien va a darse cuenta de ese nosotros no acostumbramos el pozo de acuerdo no le damos seguimiento a los egresantes ya me veo yo en una licenciatura no aquí en cualquier institución que anden viendo si los proyectos se hicieron los hicieron y si tuvieron existentes ah pero hasta menciones sonoríficas porque están perfectamente construidos sí pero no es propuesta en práctica aquí la ventaja es que van a poner en práctica algo que sabemos sin acabado pero que es impuesta en práctica lo va a permitir enriquecer tener un producto mucho más profesional al final esa es esa apuesta porque si acuerdas yo por eso no voy al propósito inicial de la posición queremos que los muchachos sepan interrindir la realidad bien con éxito entonces creemos que eso es una vía para eso y si pueden estar faltos de muchos elementos incluso de muchos elementos metodológicos bien fundamentales pues ahora es cuando a ver por qué te deciles que lo vas a hacer así de dónde lo sacaste quién te dijo si para que se vayan dando cuenta que es necesario buscar reflexionar y sintetizar el problema si fundamental el proceder no hay problema el proceder que es la metodología que eso casi nadie lo tiene entonces ese es trabajar profesionalmente pero que que lo vean que no lo tienen y que hay que ponerlo porque nosotros asumimos que las materias ya reflexionaron ya desintieron ya organizaron actores que fundamentan la inclusión de una sólida propuesta en todos los por decir nada más en efecto si ya que den un pasito más pero haciendo porque si lo platicamos se lo va a escribir pero no lo va a hacer aquí la oportunidad es que lo hagan si digamos las propias el cuarto es que quiere reformular pero con todo el bagaje que pudo retomar que fue pertinente para su proyecto porque para algunos proyectos no todo lo que le damos es pertinente también eso tiene que reconocerlo que es lo que abunda y que es lo que redunda o que es lo que distorsiona pero que sepa advertir esta lógica de integración para eso yo hice este supuse que ayudaba a entender esta lógica y es yo digo con una propuesta que trae ciertos términos de referencia que me pidieron para para resaltar ¿de acuerdo? para ingresar los mestíos que generalmente tampoco son muy estrictos en decir ¿cuáles son? decimos traiganme un proyecto traiganme un proyecto y nosotros decimos sí, sí es un proyecto y ya pero nunca nos ponemos bien ¿cuáles son estos términos de referencia y qué son? ellos me lo trajeron con una serie de contenidos se supone vimos que al transcurrir con las diferentes asignaturas ellos van a ir tomando elementos para ir primero terminando estos trabajos integrándonos entonces aquí hay una integración horizontal y aquí tomo y no voy para acá y aquí yo ya tomé y ya reformulé esta parte del proyecto pero después en el ciclo 2 me piden otro trabajo y luego me entres otro y si se fijan aquí hay una integración vertical porque todo eso tiene que ir agudando a la construcción de este último ¿y cómo va a quedar constituido este último? ah, este último ya te dijimos qué términos de referencia y cómo te vamos a evaluar son los mismos criterios y la rubrica te lo vamos a pedir con estos términos de referencia y con estas especificaciones ¿de acuerdo? si se fijan estas son distintas ¿ves? ¿sí? y cada una de las asignaturas ha de ir agudando a cada uno de los trabajos y cada uno de los trabajos va a ir agudando al trabajo ¿sí? ¿qué es lo que va a incorporar el muchacho? bueno si nosotros conocemos su proyecto inicial y conocemos la currícula de la maestría le tenemos que decir oye ¿por qué no has retomado lo de esta asignatura para tu trabajo? si es fundamental si él no le ha caído en cuenta el asesor le está diciendo ah esto es una asignatura ¿por qué? y discutir ¿por qué? entonces él ya retoma incorpora y fortalece si es que no logro hacerlo nosotros asumiríamos que al transcurrir por cada asignatura sí se dé cuenta de que estos elementos le sirven para fortalecer su proyecto por eso le repito que está cambiando el proyecto lo que hace es incrementar la dificultad no quiere decir que impida la construcción sino incrementar la dificultad porque el muchacho va a tener dos trabajos advertir que es lo que le sirve y después ir reformulando su propia idea y ahí sí no digo que es imposible sino que es un poquito más complicado y sobre todo las condiciones de vida que ellos tienen que están saturados de un trabajo y que generalmente les impiden aún cumplir por lo que cada una de las asignaturas les pide ¿de acuerdo? entonces si a veces no advierten en su totalidad ¿qué es lo que les puede servir a su pedido? pero el asesor sí lo puede advertir se los puede pedir y no hasta el final sino conforme va viendo que se va la materia a mí por eso la propuesta del final tiene su ventaja entonces es ventaja pero perdemos un poquito la oportunidad de decirle esta materia es muy importante para ti por estas por estas y estas razones hago así retomando porque como el asesor no va el proyecto ya se puede pero bueno vamos aprovechando las ventajas de los negocios van a trabajar intensamente solo en esto entonces si hay que conocer que es lo que han llevado que es lo que buscamos y aquí están listos para esa franja pues el trabajo 2 que es formular el proyecto inicial o reformularlo de tal manera que quede listo para ponerse en práctica los técnicos de referencia que les pedimos para el proyecto de trabajo del módulo 2 son todos que se necesitan para poner en práctica el proyecto ¿sí? obvio faltarán algunos otros estarán no profundamente tratados o no con tanta precisión no importa adelante para que ellos constaten la relevancia de haber anticipado esos eventos con tal profundidad con tal intención pero que no se atrase que no se que no pierda la oportunidad que les da el programa de poner en práctica una idea que ellos tenían para ver hasta donde llegan pero que esa práctica les sirva para reconstruir una nueva propuesta que a la hora que se ponga en práctica tenga mayor éxito es lo que buscamos porque significa aquí hablamos de mejora continua también eso es algo que hay que aprender de los proyectos un proyecto por muy bien hecho que usted no termina cuando se termina termina cuando el programa se ha resuelto y eso puede ser cuando se termina el proyecto o después pero eso lo debe saber cuando se termina el proyecto y entonces siempre tenemos que estar evaluando y reconstruyendo nuestra propuesta para ello y enriqueciendo que esa es la dinámica que queremos que aprendan tu proyecto está inicialmente ahí porque por eso lo aceptamos en la maestría pero haz todo para que mejore y tengas una nueva la vuelvas a poner en práctica haz todo para que evalúes y la vuelvas a poner en práctica y así ese es el trabajo de hacer proyectos y ese es el trabajo de intervenir la realidad ojalá la realidad cambiara con un proyecto exitoso que ya un día cambia la realidad no eso es lo que creemos pero la verdad no funciona así por eso ahora en la formación de proyectos siempre se habla de continuidad o sustentabilidad de los proyectos porque luego hacemos proyectos exitosos y no nos preparamos para que continúen siendo exitosos se los dejamos a la institución y no hacemos más nada entonces otra vez los problemas aparecen o caen los indicadores exitosos porque no hacemos nada entonces ahora lo que hay que hacer es darle continuidad al éxito a implementar su impacto eso es lo que tendríamos que aprender ese trabajo entonces el 2 retoma y desarrolla los términos que ya traían aunque los hacen más a abajo los profundizan o menorizan los aclaran les dan términos la mayoría de nuestros proyectos no tienen fin revísenlos no dicen cuando acaban y entonces eso está contraviniendo la lógica de un proyecto un proyecto se define como un esfuerzo como una actividad tiene un principio y un fin muy claro y a veces hay que decir oye y esto cuando va a acabar porque no me pones fecha de término si porque mi programa trae me gusta entonces si es importante decirle que es importante que tú termines aquí y en este término hagas un balance para ver que tanto hagas esto es importante porque una vez que hagas este balance pueden formular y pueden hacer si no a nivel necesitan simples se pueden trabajar en un proyecto y generalmente se trabaja su formulación habrá de hacer posible su aplicación y seguimiento durante el semestre y aquí no es intensivo porque todos los proyectos son de intervención en su escuela con sus grupos o con sus grupos de profesores que tienen que hacer durante el semestre y darle seguimiento y ver qué resultado se hace durante el semestre y sus materiales así en tomando pero también están viendo de esa asignatura que les sigue para mejorar su proyecto entonces aquí los muchachos están creciendo de su práctica de su idea y de lo que le dan las asignaturas y de la habilitación de ustedes lo que más quieren y yo creo que eliminar cualquiera de estos elementos hace que la formación de los compañeros no sea tan efectivamente y bueno estos son los términos de referencia estos están en la página ahí es donde Fernando hace referencia de que yo me atrevi pregúntenle yo decía no pero es que esto no se puede hacer así hacer un proyecto no es paso uno paso dos paso tres paso cuatro no el proyecto se mueve empezamos por aquí y luego regresamos y luego lo retomamos y luego así pero bueno si hay alguien que hay duda le pusimos unas etapas un tiempo que obviamente ahorita que se va a trabajar intensivamente esos tiempos que están ahí en la plataforma no así porque hablan de semanas ¿de acuerdo? se pensaba que se hacían horarios todo el semestre bueno aquí va a ser días pero no se han horas pero sí días ¿sí? y entonces y se hacen ahí algunas anotaciones que siguen siendo válidas por ejemplo todo esto bueno esto es una mala identificación pero a veces se les olvida es importante por ejemplo la fecha hay productos hasta oficiales que sí que no saben dónde son infinitos pues no tienen principio no saben por cuándo se hicieron y hablan de cosas que ocurrieron en una época histórica indefinida y eso es muy peligroso porque me afecta a ver un voz por ejemplo ya acabo de ver uno de empezar que dice informe trae ahí pues nos falta tanto nos falta tanto y dice oye que madre pero como no trae fecha yo no sé si todavía le sigue faltando o sea no sé cuándo se hizo eso y eso es importante por ejemplo cosas tan simples exacto ahorita vamos a ver la sugerencia que se hizo de cómo hacer porque nadie me dijeron no diles vamos a tener tiempo vale pero esta esta objetivos dicen hay que volverlos a hacer no ya los hiciste ya los tienes y es más ya los tenías que haber tenido reformulados al término del primer siglo nada más es que lo retomas aquí y veas si sigue sirviendo como están porque vas a programar todo lo demás en función de esto y ajustar y los otros elementos la mayoría ya los traigo que se presentaron con un proyecto lo que hay que hacer es ajustarlo para comunicar ajustarlo con lo que han aprendido en el primer y segundo siglo por lo menos eso es pues que en el primer no falta alguno adelante señor adelante a ponerlo en práctica y ya verá en la práctica la importancia de que tenía que reconocer pero ahorita es práctica porque si no hacemos otra vez proyectistas de escritorio que nunca han probado nada del caso en su vida digo formalmente porque ustedes se van a encargar de que ellos realmente le den seguimiento realmente monitoreen realmente controlen realmente gestionen el proyecto para que aprendan a hacerlo eso quiere decir que el próximo el proyecto 3 no va a ser al final de ver algo como ahora sino ese si va a ser va a ser el monitoreo si vamos a estar desde el principio por eso es importante que lo tengan ahorita como sea pero que salga porque de esa manera también revivimos nuestra tarea de asesores como vamos a dejar la revisión de los proyectos ya hasta que se van a hacer no, no, no espérate esto es contigo tu proyecto está vivo tú quieres cambiar tu escuela la realidad no se para hasta que tú quieras avanza es probable que cuando tú hiciste el proyecto después de un año las circunstancias sean distintas porque ya lo viste ya te diste cuenta que cambiaron o asumes que siguen siendo las mismas y entonces tenemos el síndrome del planificador urbano con ese síndrome del planificador urbano que hace calles para flujos dentro de 5 años pero partiendo de flujos que se dan ahora entonces cuando ya termina la calle es insuficiente de nuevo ¿usted lo ha visto en alguna ciudad? no bueno aquí no aquí no pero hay una clave suficiencia es fácil bueno pues exactamente lo mismo le pasa a nuestros profesores hay aquí un gran problema de ciencias sociales en cuanto a ellos pero aquí hay que poner en práctica el proyecto eso ya cambió son otros estudiantes incluso puede ser hasta otro del programa otros maestros sigue siendo la misma circunstancia entonces tú vas a intervenir en un problema que ya no existe ¿no vas? ¿por qué? porque lo viste para hacer tu proyecto pero ya no lo seguiste viendo para ver cómo se lo ponen eso quiere decir que no lo viste antes entonces ¿cómo te atreves a decir que es un proyecto cuya solución es esta se no han visto todos los factores implicados en su aparición por ejemplo yo les estoy dando high-end así pero los proyectos traen mucho de donde hablar ustedes son los asesores los han visto y saben pero esto es lo que les pediríamos para entrar en práctica la secuencia de integración dije bueno y les como empezar más o menos darles una idea dije bueno soy yo empresarial por trabajar los ajustes a los elementos del primer trabajo si todo trabajo trae contextualización y yo ya vi como 4 o 5 materias que hablan de lo mismo pues que tope de ahí para hacer lo mejor de tu trabajo y a gusto esta es la primera parte es la base y después me voy la estrategia de acción los objetivos los indicadores las actividades por meta responsabilidades por actividad recursos específicos por actividad cronograma presupuesto indicadores de control y productos entregables esquema de verificación tareas de evaluación de logros la propuesta de sustentabilidad y al final pues el resumen de introducción de la portada al final porque luego los compañeros creen que los proyectos se hacen como dicen los libros primero se pone el título luego se pone el resumen luego se pone lo que se llama palabras clave no eso no se pone al principio eso se pone al final pero como el libro dice que va al principio yo lo primero dice ya tengo 20% de avance pero hay que enseñarles cuál es la lógica de construcción de un proyecto no la del texto el texto es un ejercicio de comunicación de cómo hacer las cosas pero no de cómo se hacen entonces cuál es un poquito esta lógica que puede ser distinta según cada proyecto según cada alumno según cada muchacho y lo que es importante es que todos aprendamos ellos sobre todo a que van a ser valorados y van a ser analizados a la luz de un criterio que está en la rúbrica y los dos criterios de evaluación que los deben de conocer esos ya no los no se tendríamos son muy excesos si están en la plataforma no tendría caso con la luz aquí de nuevo ok caso hasta aquí esos son los elementos de de discursivos de programa así es como se trata ahora vienen sus comentarios precisiones y sobre todo acuerdos me gustaría nada más hacer un comentario para complementarlo con lo que comentaba Gerardo en esta nueva estructura del proyecto módulo 2 tiene que ver con la pregunta que se ha hablado sobre la fundamentación no aparece específicamente un apartado o rúbrica para este suelto de la fundamentación histórica metodológica de la intervención ajá de la intervención o de todo el marco teórico metódico que impacte en su proyecto desde su disciplina o desde la pedagogía o desde lo que quiera de lo que está abordando entonces yo creo que eso también me lo hizo me lo comentó Jorge Pérez que para ella era importante que estuviera esa parte vuelvo a la moción del principio es decir ustedes como directores del proyecto pueden decir este elemento que se aparece en el módulo 1 no lo dejes no lo quites se puede mejorar se puede incluir etcétera para formularlo y después para ejecutarlo yo por ejemplo platicando con mis compañeros me decía bueno si hay un proyecto de intervención para la solución del problema y el proyecto es de intervención que es importante resolver el problema o la fundamentación que tomo para resolver el problema de entrada la intencionalidad del proyecto para resolver el problema la fundamentación el rigor metológico no está de más y se lo explica aquí pero en términos de intencionalidad del proyecto tiene mucho sentido ah pero si es un proyecto de investigación lo fundamental es el rigor académico con el que yo tomo decisiones de que problema abordar en donde y como trabajarlo luego entonces para un proyecto que tiene como finalidad conocer abrir y reconocer describir con perfección ah entonces si este apartado no solamente está sino tiene que ser muy importante pero uno no puede hacer una propuesta de términos de referencia para todos los tipos de proyectos porque entonces pues se ve mal manejable ¿de acuerdo? por eso es que cada asesor debe de saber cuál es la intención del proyecto y que es a donde le tiene que apachurar perdón presionar presionar más y donde le tiene donde puede ser un poquito más laxo ¿de acuerdo? aquí nosotros no nos enfrentamos a proyectos de inversión pero los proyectos de inversión son todavía de otro orden tienen más o menos los mismos términos de referencia pero tienen énfasis en otros para ellos la precaución la capacidad que vida ¿verdad? este secuencia de vivienda recursos el control el presupuesto es fundamental para nosotros yo he oído asesores de tesis que dicen ¿y para qué por el presupuesto es un proyecto que eso no sirve? entonces digo bueno a lo mejor para el reporte o el informe de investigación o no pero para hacer un proyecto si es necesario ¿de acuerdo? entonces según el tipo de proyecto de intencionalidad es el énfasis en el que se hace cada uno de estos términos pero se pusieron los términos de referencia bueno que abarcan prácticamente todo lo que tienen que estar con un sentido o con otro pero no tienen que estar ¿si? y ustedes ya le van a dar la fortaleza según el proyecto de la ciudad y Gracias.